Tú Que te llevas a la luz de mi amor Y en tu boca también el calor De mil besos que te di Sé Que aunque lejos de mí vivirás En tu alma el ardor sentirás De esa luz que encendí Recuerdo un verano de playa y de amor Y castillos de arena en el sol Recuerdo un jardín con su antaño farol Y besos de agridulce sabor Y dulce Que en tus noches sin amanecer Buscarás el calor de un querer Y pensarás en mí Que en tus noches sin amanecer Recuerdo un verano de playa y de amor Y castillos de arena en el sol Recuerdo un jardín con su antaño farol Y besos de agridulce sabor Que en tus noches sin amanecer Que en tus noches sin amanecer Buscarás el calor de un querer Y pensarás en mí Y pensarás en mí Y pensarás en mí Y pensarás en mí Que en tus noches sin amanecer Y pensarás en mí